Ser detallista Ser detallista en estos tiempos ya es motivo de carencia en muchas mentes Ser detallista es valorar cuidar, conservar, vivir crecer por dentro Ser detallista es ser atento dedicar tiempo escuchar vivir, compartir ir más allá de lo que te ofrece la vida demostrar, alimentar sentir, gozar trascender, amar eso es chaparrita o ¡Gracias! ¡Gracias!